Sabemoslo tú Con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Hicieron estragos en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Tómate un trago y cuando estés borracha Pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila ma' no pasa na' enloqueciste pero maná Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila ma' no pasa na' conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de comas pa' conocerte la intimidad Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besas y no podías parar Y me bailas hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y si no hay un día que no pare de pensar en su belleza Estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos La potencia nos tomamos La locura que nos llevaron Pues mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Yeah Yeah Pretty boy Dirty boy baby Y yo soy Malumo baby Oh no Pretty boy Que viene el dj Mi chanel ganillo Roof boy Un lene Atlantic music Que yo mi reina Pretty boy Como así que no se acuerda Hicimos el amor La pasamos bien Y me va a decir que borró que hace Nah Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte Todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Bebé me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Tengo la necesidad Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé perdón sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si anda se acompaña o anda sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Yeah, yeah, yeah Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Ya que estoy tomado Lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado Ya que estoy tomado Y lo he intentado Nele amar Pero te vi Y yo lo voy a confirmar No eres mi Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuéntame a mí Si desde el principio siempre estuve con ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas a él Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obligado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Muchas gracias, pa ti ya no hay Voy repartir mi corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no tiene problema No, no Que ahora va a soltar, entonces Que yo quiero Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero Que dirá guardar rancón O se vaciló primero Nosso caso acabó No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Uh, 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 uh Solo un pedacito Chao, chao Eu não sei falar Muito bem Portugues Mais quero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Mua Maluma, baby Te espero, mi amor Mua Solo un pedacito Maluma, baby Mua Mua Mua